Muy buenos días, quiero darles la bienvenida, hemos estado hoy desde las 6 de la mañana acompañándolos junto con los demás directivos, dándoles la bienvenida a este retorno a la presencialidad. Estamos muy contentos de tenerlos aquí en el campus, somos casi 25.000 estudiantes que hoy retornan a su actividad académica presencial, casi la mitad de los estudiantes no habían tenido esta experiencia, ya que quienes empezaron su semestre en pandemia escasamente tuvieron dos semanas de clase, luego fueron casi dos años completos donde estuvimos de forma virtual o remota. Así que para nosotros es muy emocionante tenerlos nuevamente aquí en nuestro campus, invitarlos a vivir esta experiencia de retorno, que no es solamente retornar a los salones de clase, es retornar también a los laboratorios, al campus, a los espacios deportivos, a los espacios culturales, a tratar de tener una experiencia universitaria que vaya más allá de venir a adquirir solamente contenidos, sino también a vivir una experiencia de un aprendizaje significativo. Como los profesores, nos hemos preparado de la mejor manera el equipo administrativo, seguramente va a haber fallas, algunos inconvenientes de horarios, de cruces de horarios, pero les pedimos paciencia porque no es fácil retornar después de dos años. Sin embargo, estamos llenos de optimismo de que este año, que cumplimos 60 años como universidad, que vamos a celebrarlo de la mejor manera posible con una gran semana cultural, pero también con su presencia permanente en el campus, pues nos permitan tener ese retorno seguro para garantizar una educación de alta calidad que transforme su vida. Así que, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a la Universidad del Magdalena y nos estamos viendo todos estos días. Ojalá este semestre sea de muchos éxitos para todos. A seguir cuidando nuestra salud, manteniendo las normas de bioseguridad, el uso del tapabocas en los salones de clases, el lavado de manos, el seguirse vacunando, completar los esquemas de vacunación. Vamos a seguir con las campañas de vacunación que hemos hecho y nuevamente invitarlos a vivir el retorno a la universidad de forma plena, de forma segura. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.